Es para nosotros un gusto y un placer contar con empresas tercerizadas como es el caso de Mecanizado de Precisión, empresa dedicada a trabajos de tornería y que realiza un excelente trabajo en nuestras instalaciones sobre todo en equipos dedicados a la producción de alimentos especialmente en nuestro producto líder que es el Yogurt Bonlac Mecanizado nos ha apoyado en servicios, en la confección de ejes reparación de tanques de formulación y de producto final haciendo un excelente trabajo, por lo que agradezco mucho el trabajo que han realizado con nosotros, haciendo grande a esta empresa Quiero felicitar a Mecanizado de Precisión por estos 25 años de labores que tiene acá en Ciudad de Panamá Esperamos seguir contando con este trabajo especializado y que sigan adelante ¡Selicitaciones!